¡Suscríbete al canal! 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 A compartir con la familia, que es lo más importante. ¡Arriba que se escuche! ¡Sale! Esa mirada tuya, que no quisiera olvidar. Esa dulce boquita, que hoy quisiera yo besar. Te entregare a mi vida, te entregare a mi corazón. Solo por abrazar, solo por una noche contigo. Pero regálame tu sonrisa, yo necesito todo de mí. ¡Quiero escuchar mi gente fuerte! Es todo lo que yo quiero, tu amor sincero, por siempre vida mía. Si entiendes, mi corazón no viente, te canto esta canción con mucho amor. Porque te quiero, es todo lo que yo quiero, tu amor sincero, por siempre vida mía. Si entiendes, mi corazón no viente, te canto esta canción con mucho amor. Porque te quiero, porque te quiero. Vamos arriba. ¡Sá, sá, sá! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Ajá! ¡Felices fiestas para todos ustedes! ¡Que Dios los bendiga! ¡A cantar con el coro! ¡A ver! ¿Cómo dice? ¡A ver! Esa mirada suña, que no quisiera olvidar, de esa dulce boquita que hoy quisiera yo besar. Te entregaría mi vida, te entregaría mi corazón, solo por abrazarte, solo por una noche contigo. Regálame tu sonrisa. Quiero escuchar el coro, mi que se esfuerce, arriba, ¿cómo dice? ¡Cantamos! Eres todo lo que yo quiero, te presto amor sincero, por siempre vida mía, entiende mi corazón, no bien, te canto esta canción con mucho amor. ¿Por qué? Porque te quiero, eres todo lo que yo quiero, te presto amor sincero, por siempre vida mía, entiende mi corazón, solo por siempre vida mía, entiende mi corazón. ¡Este canto esta canción con mucho amor! ¿Por qué? Porque te quiero, eres todo lo que yo quiero, por siempre vida mía, entiende mi amor sincero, por siempre vida mía. ¡Eh! 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 ¡Compieron! ¡Compieron! ¡A ver, los aliancistas! Gloria, te llevo en mi sangre, sigo desde siempre, eres parte de mí. El Comando Sur, hoy te rinde homenaje, a la saliva, es el Perú. ¡Arriba allá! ¡Arriba allá! ¡Sabe mi corazón en blanque azul! ¡Vamos, gloria, a dar la web! ¡Aleanza lima es el Perú! ¡Arriba allá! ¡Arriba allá! ¡Sabe mi corazón en blanque azul! ¡Vamos, gloria, a dar la web! ¡Aleanza lima es el Perú! ¡Vamos, arriba, la gente dañosa! ¡Eh! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y toda la gente hinchada de fútbol! ¡Arriba! De la victoria a la gloria, te llevo en mi sangre, te sigo desde siempre, eres parte de mí. El Comando Sur, hoy te rinde homenaje, a la saliva, es el Perú. ¡Arriba allá! ¡Arriba allá! ¡Sabe mi corazón en blanque azul! ¡Vamos, gloria, a dar la web! ¡Aleanza lima es el Perú! ¡Arriba allá! ¡Arriba allá! ¡Sabe mi corazón en blanque azul! ¡Vamos, gloria, a dar la web! ¡Arriba allá! ¡Arriba allá! ¡Sabe mi corazón en blanque azul! ¡Vamos, gloria, a dar la web! ¡Arriba allá! ¡Arriba allá! ¡Arriba allá! ¡Sabe mi corazón en blanque azul! ¡Vamos, gloria, a dar la web! ¡Arriba allá! ¡Sabe mi corazón en blanque azul! ¡Fácil, groria, a dar la web! ¡Arriba allá! ¡Sabe mi corazón en blanque azul! ¡Quiero escuchar el coro mi gente! Y arriba Alianza, mi gente. Un aplauso para Alianza Lima, a ver. Un aplauso para Roberto. Un aplauso para Roberto Avelán. Que hace posible todo esto para todos ustedes. No hay más. No hay más. Toda la suerte para estos dos días de final, que le vaya bien. Y bueno, nada, pásenla súper bien. Gracias por todos nosotros agradecidos infinitamente de estar aquí. Gracias a todos ustedes.